Mihael Mitrovich come quaker squares Bueno, hay que hablar de mi nombre ¿Cómo se llama tu nombre? Mihael Mitrovich Mitrovich, es como con acento en la i? Si, y Mihael como acento en la i también Y ahora si explícame, ¿de qué se trata esto? Mira, esos son esos imanes con los que haces como poemas, ¿no? The laser printer is done Alucina ¿Ese eres tú de joven? Si, de joven, de niño De joven Mierda huevón Eres como el malo de Arnold, Hey Arnold ¿Tú eras bullying de chivolo? No ¿Tuviste algún encuentro con el bullying durante tu vida? De niño le pegué a un huevón, el segundo de primaria ¿Le pegaste? ¿Por qué? No me acuerdo, en verdad Bueno, si, hay dos veces que le pegué Una vez le pego un chivolo, pero por hacerme el justiciero Una vez Norma Friulor me pegó por fastidiar a Esteban ¿Podríamos hacer un how to make coffee con Mikhail Mitrovic? Mikhail Mitrovic o Mikhail Mitrovic Ah, chucha Mierda ¿Pero cómo te dicen tus patas? Mikhail Borgo ¿Pero cómo dicen tu apellido? Puta, algunos lo dicen bien y otros lo dicen mal Jajaja ¿Y eso define qué tan patas tuyo son? ¿No? No voy a mirar al pincho, eh Puedo, puedo creerlo como un garas ¡Bam! Arte para Dami, weón En la casa de mi hija es Mikhail Mitrovic, weón Jajaja 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 Ya, tienes un culo de libros, ¿dónde está escondido Harry Potter? Afuera, mi mamá lo compró, no sé... Claro, la verdad que ahí estaba enseñando las amigas. ¿Pero lo has leído? Harry Potter y hasta el 3 nomás. Yo vi el 4, el 4 me pareció el más divertido, pero el 3 me pareció el mejor. El 3 es el mejor, la peli también. El 3 es el mejor. ¿Viste todas las pelis? No. Germán y Viní está rica. En la 1. Escúchame, en antropología, ¿por qué la gente se casa con su prima? ¿Por qué la gente se casa con su prima en antropología o en algunas sociedades, güey? Completamente distinto. Que yo pensaba como que en la facultad de antropología hay mucha gente. Por ejemplo, la gente desea ser su prima, güey. ¿Pero a eso se refería? Pero claro, los antropólogos no quieren ser como indios. Oh, wow. Justo te quería preguntar. Tengo un amigo mañana que le gusta una chica así toda intelectual. Sí. Que le encanta Lacan, Badiou, todas esas jugadas. Sí. ¿Qué floro le puede meter? De hecho tienes así como que tus fans, chicas intelectuales, que tienen un mojadito del inconsciente colectivo. Qué tal imbécil, eso no tiene sentido, güey. Es que mojadito, suena asqueroso eso, güey. Le pueden decir que le van a ser fiel por siempre, aunque eso te pareja bastante... ¿Eso es como Kantiano? No. A la gente que le vacila Badiou le podrían decir eso. Ah, entonces dependiendo del autor que le vacila le tienes que tener un floro distinto. Si le gusta Lacan. Si le gusta como Foucault tienes que amarrarla. No. No entiendo el chongo. O grabarla, la tienes que grabar mientras te la cachas. No entiendo el chongo. No entiendo el chongo. No podes decir todo eso, güey. Pero Buda es vibraza. Es el más vibraza de todos... Buda era flaco vos, güey. Eras flaco, eras flaco. ¿Eres Buda borde? Escuchame, escuchame, ¿qué es una representación, mi Hérmitrovic? Me interesa... Voy a hablar de Buda. Pero vas a hablar de las representaciones, güey. Que es diferente que hablar de Buda. Dije que habían representaciones de Buda flaco y Buda gordo. Pero ¿cómo era Buda, pejogón? ¿Era flaco? No voy a saberlo weón, Buda es flaco y Buda es gordo Al mismo tiempo weón Ni cagando, no se puede Es como si yo pintara a rey rey gordo y de la nada la gente dijera que es gordo y flaco a la vez Si, es una afirmación muy trayectoria Que post conceptual